Bueno doctor, nuevamente gracias por la confianza y queremos que nos dé un breve testimonio de cómo ha sido su experiencia con nosotros, con Prestige, con la asesoría, ¿cómo les fue? Cuéntenos. Bueno, desde el primer día que empezamos en todo este trámite de la casa, todo el enredo de buscar quién nos podía orientar, quién nos daba un mejor lugar y algo que se adecuara a lo que realmente estábamos buscando, entre todo lo que estuvimos viendo por nuestra propia cuenta, jamás íbamos a tener la orientación que tuvimos gracias a Evelyn y a Willon. La verdad es que desde un inicio, desde el primer día, pues nos han orientado muy bien, nos ayudaron en todo lo que es el trámite bancario, nos ahorraron creo que un montón de tiempo, y la verdad es que mi familia y yo estamos súper agradecidos con todo lo que han hecho por nosotros, porque más que buscarnos una casa, realmente nos buscaron un hogar, nos hicieron parte de ellos y dentro de todo el proceso siempre nos mantuvieron informados de todas las cosas. La verdad, desde que iniciamos en esto, los he recomendado a todo el mundo porque ha sido un servicio excelente realmente, y mi familia y yo estamos súper agradecidos por todo, todo lo que han hecho de verdad por nosotros. Gracias.